¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 3 de octubre de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter en niques arroba arielemecor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Hoy tenemos el programa 1583, en donde voy a tocar un tema que es bastante delicado y es el manipular los teléfonos cuando estamos durmiendo. Cargar el teléfono cerca de nuestra mesita de noche o mesa de luz o inclusive cuando lo dejamos en nuestra cama y está cargando. Los peligros que puede llegar a tener cualquier carga de equipo. No solamente un smartphone, sino también una portátil, una tableta o cualquier dispositivo que esté manejando carga. Así que bueno, ese es el tema central del día. Se confirmó la fecha de lanzamiento para el Redmi Note 8. El Redmi Note 8, disculpen. Tenemos la videocolumna del Motorola One Zoom y el Action que lo hicimos para el noticiero. Una aplicación de la gente de Facebook, Striars. La nueva aplicación para contactarnos con mejores amigos. Todas las características filtradas del Pixel 4 XL. Los renders, algunos de los renders del OnePlus 8, aunque no lo que eran el OnePlus 8, sí. El Realme X2 Pro, que va a romper el récord de carga con 65 watts. Super BOOC y pantalla de 90 GHz directamente. El Galaxy Fold va a estar disponible en varios países, incluido España. El 18 de octubre, Google Play Music empieza a desaparecer. El Mario Kart Tour llegó a las 90 millones de descargas en su primera semana y sigue sumando descargas en todo el mundo. El Google Play Store en modo oscuro. Y bueno, estos son un poco de los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Así que arranco con lo que tiene que ver con los leaks, las filtraciones del Pixel 4 y 4 XL. Donde hoy se dio a conocer desde la gente de 9to5 Google en razón de las características técnicas de ambos equipos. Del 4 y del 4 XL. 5.7 pulgadas, 6.3. Pero les voy a contar las características que se dio. El Pixel 4 tiene una pantalla, o va a tener una pantalla, el 15 de octubre se le hace el lanzamiento. Así que no falta mucho tampoco para que estemos en 10 días por ahí dando vueltas. Pantalla Full HD+, de 5.7 pulgadas. OLED de hasta 90 Hz. Un microprocesador Snapdragon 855. Con el Pixel Neural Core. Que eso también es algo que trae incorporado. 6 GB de RAM, 64 o 128 de almacenamiento interno. Una cámara Dual Pixel de 16 megapíxeles con teleobjetivo. Altavoces en audio estéreo. Tiene una batería de 2800 mAh. Un poquito baja, obviamente por este lado. Seguridad del módulo de Titan M. Características de desbloqueo facial. Detección de movimiento. Sistema operativo. Ya sabemos cuál es. Android 10. O sea, no hace falta que lo digamos. En cuanto al Pixel 4 XL. Tiene una pantalla cuadrada de 6.3 pulgadas HD+. Con el sistema Smooth. Con hasta 90 Hz en OLED. Ecualizador ambiental. Ahí no sé, ahí hago un poco de agua. El mismo microprocesador que el 4. El Snapdragon 855. El Pixel Neural Core. 6 GB de RAM. 64 y 124. Trae una cámara de 12 Dual. De 12 megapíxeles. Y una cámara de 16 megapíxeles. Más el teleobjetivo. O sea, incorporado. Bueno. Audio estéreo. Seguridad módulo. Seguridad Titan M. Características de bloqueo facial. Detección de movimiento. Sistema operativo. Como ya conocemos. Y una batería. En este caso sí. De 3700 mAh. O sea, esto va a equiparar un poco la batería del otro equipo. Que digamos, se queda un poco corta. Con 2800 mAh. Se queda un pelín corto. Así que bueno. Esto es un poco la historia de lo que conocemos. Después. Seguramente van a lanzar los Pixel Buds 2. Que son los auriculares. Seguramente un Pixelbook. Pero bueno. En principio es lo que tenemos hasta el momento. Y hemos confirmado completamente. Así que bueno. Eso por un lado está más que excelente. A ver. Ayer me quedaron dos puntos por hablar. Lo voy a tocar pero rápidamente. Dos puntos por hablar de la presentación de Microsoft. En donde bueno. Conocemos que se han lanzado tres dispositivos. Los tres dispositivos que se lanzaron. Y que se los comenté. De los Surface. O sea, los mismos que están publicados también en InfoSertec. Pero también se presentó. Un del estilo y tipo tableta. Y un del estilo y tipo con microprocesador ARM. Uno que va a tener Android. Pero no hundé mucho. Y tampoco voy a hundar mucho en el tema hoy. Porque son dispositivos que están pensados recién para ser lanzados. A finales de 2020. O sea, más de un año. O sea, lo están mostrando. Pero van a estar lanzados en diciembre quizás del año próximo. Son prototipos. Lo que mostraron en el día de ayer. No son dispositivos ya fijos. Con lo cual puede variar. Hablaron de microprocesador. Hablaron de que va a tener un 855. Y todo eso. Pero no sabemos realmente lo que va a pasar el año próximo. Seguramente va a estar el 875. O otro modelo de Qualcomm para poder sacar. Lo que sí sabemos es que va a tener un estilo de teléfono. Con tapa. Que se amplía hasta 13 pulgadas. Si mal no recuerdo. Y que va a tener Android en sus entrañas. O sea, no va a tener Windows ni nada. Y también va a estar la versión RT en el otro dispositivo. O sea, son dos equipos que no hablo. Porque no hay valores. No hay fechas. No hay absolutamente nada. Se mostraron. Y la verdad que bueno. Queda un poco. Digamos a la espera de lo que pueda suceder. Por eso. Ayer cuando les dije los tres dispositivos más importantes. Se los mencioné uno por uno de los Pixel. Y digamos este. Saltíe de alguna manera las otras cosas. Volviendo a los Pixel. Bueno, o sea. Veremos qué sucede. Falta para el 15. Y estaremos atentos para conocer más información. Y siguiendo con la línea de las filtraciones. Nos encontramos con fotos de renders del OnePlus 8. Pero se lanzó el OnePlus 7T. Bueno, el OnePlus 8. Que va a ser lanzado en la primera etapa del 2020. Ya hay renders. Como siempre les digo. Hay que tener en cuenta que puede que sean ciertos. O puede que no sean ciertos. O que sean imágenes. No sé. Tiradas ahí por azar. La gente de Onleaks. O sea. Es un filtrador. Digamos este. De muy buena reputación. O sea. Que podemos llegar a darle algo de credibilidad. Por eso es que lo publicamos en InfoSortech. Porque si lo vemos. Que lo publica cualquier otro. Cualquier otro Leaks. Un convencimiento. Que no sea tan conocido. Como Evan Blass. Como Leaks. O cualquier otro que ande dando vueltas. Es como que no les prestamos atención. Pero ya cuando viene del lado de ellos. Es como que las cosas pueden tener un grado de seguridad. En cuanto al lanzamiento. Igual falta muchísimo tiempo. O sea. Estamos en octubre. Y tenemos que esperarlo. No sé. En febrero. Marzo. Quizás. No recuerdo las fechas exactas. Lo estoy diciendo en memoria. No recuerdo las fechas exactas del lanzamiento de One Plus. Pero falta mucho. O sea. No creo que sea esa la historia. Y bueno. O sea. Se ve un equipo. Con tres cámaras en la parte trasera. Digamos. Este. Un frontal. Con una cámara. Que no se le ve el notch. O sea. O lo tiene ahí en perforación. O sea. Son imágenes. Son renders. Que habría que ver si son ciertas. Y además. Con esos renders. Hicieron un videito. Así que lo pueden ver el videito. Que está disponible. Lo subimos a InfoSart. Porque si llega a eliminarse. ¿No? O sea. Bueno. Ahí está. Ahí está el video. Y lo mismo hicimos con el Pixel 4. Que también se subió un video. En donde muestra el Pixel 4. En 28 segundos. Creo que son. Lo subimos también a InfoSart. Por las dudas que lo borré. O sea. Ahí ya lo tenemos guardadito. ¿Qué es lo que se viene de la marca real? El X2 Pro. Que va a romper con el récord de carga. En 65 watts. ¿No? El Superbook. Y pantalla bien fluida de 90 hercios. Y esto. ¿Cómo nos enteramos? De la cuenta de Realme Europa. O sea. Han publicado las imágenes de esto. Y es que. De esa manera. Nos estamos enterando. De este próximo equipo. Que. Que. Traería. El Sock. Snapdragon 855+. Traería una cámara. Cuádruple de 64 megapíxeles. Con zoom híbrido de 20. La verdad. Un equipo. Excelente. La carga. Super. Vogue de 65 watts. La pantalla. Es a lo que. Se hizo hincapié. La batería. Sería de 4000 miliamperios. Y según dicen. Podría cargarse. En 30 minutos. O sea. Con este carga rápida. En 30 minutos. Estaría lista. Y operativa. Para funcionar. La pantalla. Los 90 hercios. Si. Está. Digamos. La imagen disponible. Que lo habrán visto. En el tweet. Y que además. Acompaña la publicación. Esa misma pantalla. Así que bueno. Esa misma imagen. De lo que habla. En la pantalla. Así que bueno. Estaremos. Atentos. A ver. Qué es lo que sucede. Cómo lo presentan. Y cuándo lo presentan. Así que bueno. Vamos a estar atentos. Obviamente. Para ver esta. Esta situación. De el lanzamiento. Qué más. Qué más. Qué más. Tenemos muchas cosas. El Galaxy Fold. Dispositivo. Con problemas. Y los ais. Es el Galaxy Fold. En donde va a estar. En lanzamiento. El 18 de octubre. En varios países. No solamente España. Va a estar en Suecia. Finlandia. Dinamarca. Noruega. Suiza. Y Polonia. Obviamente España. El 18 de octubre. Y esto. La información. Está tomada. De la página de Samsung España. Directamente. Donde habla un directivo. Cuenta un montón de cosas del equipo. Y dice. El valor. El Galaxy Fold. Estará disponible. En Black and Silver. A 2020 euros. 2020 euros. Que me imagino. De ser libre. Entre el equipo. Y bueno. Estos después. De todas las pruebas que hicieron. Están. Digamos. Este. Lanzando el equipo. ¿Qué es lo que dicen? Durante los últimos meses. Samsung ha estado trabajando. En el Galaxy Fold. Para garantizar. La mejor experiencia posible. Mejorando todo el recorrido del consumidor. Así como el diseño. Y la construcción del dispositivo. Samsung ha estado. Continuamente a la vanguardia. De la innovación de smartphones. Desde nuestras pantallas. Infinity Display. Hasta llevar a Europa. Dispositivos habilitados. Para la tecnología 5G. Con Galaxy Fold. Continuamos nuestro compromiso. De ser pioneros. En la industria. Con un dispositivo. Que ofrece una pantalla. Más inmersiva. Sin sacrificar la portabilidad. Excepto lo que sacrifica. Es la rotura. O sea. Ya hemos visto. Que la gente de Techgram. A 27 horas de uso. Con el teléfono. Tuvo problemas con la pantalla. A ver. No inventamos nada. Nosotros. No tuvimos nunca en la mano. Un Galaxy Fold. Y seguramente. No lo vamos a tener. Ni comprado. Ni que nos lo preste. La gente de Samsung. Inclusive. Habrá que ver. Si en Argentina. Llega el Galaxy Fold. Creo que va a llegar. Para un bolsillo. Demasiado alto. Imagínense. Si hoy por hoy. Tenemos los iPhone. En Argentina. En pesos argentinos. Está a 220 mil. Doscientos y pico. De mil pesos. Imagínense. A mil. Y monedas. En dólares. Imagínense. Este va a salir el doble. Va a salir como un vehículo. Cero kilómetro. Una locura total. Tener un equipo de estos. O sea. Obviamente. Ya no es un problema de Samsung. Es un problema de la devolución nuestra. La moneda. Más los impuestos. Más esto. Más el otro. Termina siendo. Que el equipo salga fortuna. En Argentina. Cualquier equipo. Cualquier smartphone. Sale fortuna. En Argentina. Lo único bueno. Es que. Si se viaja al exterior. Se podría estar comprando. O sea. Y bueno. Traerlo a un precio. Aceptable. Inclusive. No. Estamos hablando. Digamos. De cualquier forma. Este equipo estaría arriba de 120 mil pesos. Si lo compramos en Estados Unidos. Y lo traemos al país. O sea. Una locura. Realmente. Comprar un teléfono. De este estilo. Y bueno. Nos quedamos también. Con la gente de BGR. Que dijo que. La mejor revisión que pudieron hacer. Es decir. No lo compre. Esa es la mejor revisión que pudieron hacer. Yo que sé. A mí particularmente. Me parece que no es un equipo. Si. Es disruptivo. O sea. Porque. Es el primero en su clase. Creo que. Está buena ver la tecnología. Pero es el primer modelo. Con sus falencias. Que. Ya sabemos. Las tiene. Así que. Particularmente. No creo que sea una buena. Una buena compra. Y más. Este. Costo beneficio. Creo que no. No cierra por ningún lado. ¿No? O sea. Pero. Es el primer dispositivo. Ya sabemos que Samsung. Está trabajando con el Galaxy Fold 2. Y que seguramente. El año próximo. No sé si en el CES. O en el Mobile World Congress. Seguro que sí. Ahí vamos a tener novedades. Pero hasta el momento. No hay mucho más. Este. Para conocer. ¿Y qué pasa con esta aplicación. De Facebook. Que ha lanzado hoy. Que se llama Triads. Es una aplicación. Para contactar con los mejores amigos de Instagram. Es decir. Está. Linkeada. O está funcionando. De forma. Digamos. Continua. Con los usuarios y contactos. Que tenemos en Instagram directamente. O sea. De alguna manera. Mejorar nuestra experiencia. Con determinadas personas. Que podemos llegar a seguir. Y que estamos en contacto. O sea. Esto. Digamos. En principio. Es para personas en contacto. No para todo el mundo. ¿Qué es lo que dice? Triads. Incluye. Mi inglés es bárbaro. Ya lo saben. Triars. No es. T-H-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R Podemos sacar una foto y enviarla directamente A los amigos Se puede escoger Entre una serie de estados Predefinidos, crear uno propio Habilitar estados automáticos Para compartir información breve Sobre nuestro día a día con nuestros amigos Es una aplicación Uno contra uno En donde podemos Estar compartiendo cosas Y creo que se puede sacar Lindo provecho a la aplicación Bien usada, toda aplicación Todo servicio de este estilo Tiene que estar bien usada y a conciencia Del que la utiliza, eso es importante A su vez Los comentarios no solamente van a estar Disponibles desde esta aplicación Sino también van a estar disponibles desde Instagram, o sea, no se olviden Que esta aplicación trabaja con Instagram Pero no reemplaza a Instagram Instagram va a seguir siendo La misma plataforma que estamos utilizando Para subir fotos, videos, historias IGTV Lo que se les ocurra Y en este lado vamos a tener otra cosa Es un contacto Uno con uno Contra otra persona A ver, el contacto Uno con uno Lo tenemos también Porque tenemos los mensajes internos Tenemos varias cosas Pero bueno Ya sabemos que a Facebook Le gusta Meterse, meterse, meterse Y bueno Ha sacado esta aplicación El que la use Me lo contará La instalé No la pude usar Pero bueno Estén atentos A poder probarla Y después nos cuentan Nos pasan su feedback Y como les dije Hoy publiqué la columna Que hice el día El día miércoles Para el noticiero En televisión Y bueno Lo que hice En la columna En ocho minutos Es mostrar Las cosas más básicas Del Motorola One Zoom Y el Motorola Action Mostré Creo que es Lo que se puede mostrar Con el teléfono en mano Del One Zoom Les muestro Como cuando tapo El sensor principal O sea De las cuatro cámaras Pongo mi mano En las cuatro cámaras Esto digamos En la misma En el mismo video Lo van a ver Cuando tapo Y digamos Los sensores Se escurecen completamente Y se ve el color De mi mano Automáticamente La inteligencia artificial De la cámara Lo que hace Es lanzar El modo Night O sea El modo noche Lo lanza Si suelto O sea Si le dejo entrar luz Cuando corrí la mano Automáticamente Digamos Toma más luz Y el modo noche Ya se apaga Porque no es necesario Que abra más el focal O sea Tiene que abrir más El focal Para poder tomar Más claridad Y la verdad Que saca fotos Muy pero Muy muy buenas Y según Lo que tengo entendido Nuestro amigo Iván Boglioli De TecnoSmart Que va a estar sacando La revisión Del Motorola One Zoom En estos días Si es que ya no la sacó Pero en estos días La va a tener Siganlo Que está muy bueno Los videos que él sube Y bueno Él contó Que es este Con el Snapdragon 675 Soporta tranquilamente La Gcam Y según lo que me dice Funciona mucho mejor Con la cámara Gcam Instalado desde la APK A ver No soy de recomendar Una aplicación Que bajen en APK Es Puedo decir Es la única Aplicación En APK Que instalé En años La Gcam Famosa Es la única Porque realmente Le cambia Le cambia El aspecto Completamente A cualquier cámara De cualquier equipo O sea Le cambia todo O sea Es un antes Y un después La Gcam La verdad que es Una lástima Que Google No la ponga A disposición De los usuarios De Android En general La verdad que es Una lástima Que no lo haga Pero bueno Es lo que tenemos Y después Les mostré El One Action Y el One Action Lo que hice En vivo Es mostrarles Como se activa La cámara La Action Directamente O sea Poniendo un teléfono Vertical Toco el botón Y se activa En modo horizontal La cámara Action Y bueno Podemos filmar Con el teléfono Vertical Con lo cual Es mucho más rápido Además tiene Una estabilización Y todo eso Bueno Les mostré Los equipos Y ahí tienen El video En 8 minutos Donde les cuento Un poco Toda la historia Se ha confirmado La fecha de lanzamiento Para el Redmi 8 Esto va a ser El 9 de octubre O sea Falta una semana O sea No Menos de una semana Es el miércoles próximo No sabemos Mucho al respecto La semana pasada Se dio a conocer El Redmi 8A Y ahora Le toca El turno Al Redmi 8 Que va a ser Más potente Hasta eso Sabemos Que va a ser Mucho más potente Que el anterior Y hacen Incapié En que En batería En cámara Y en action O sea Posiblemente Según lo que Está mostrando La imagen Y el texto Dice Battery Camera Action Launching Knight Th Que mal Leando October 2019 Esta es la imagen O sea Muestra Xiaomi Porque en definitiva El Redmi es la segunda marca De Xiaomi Y así que estaremos Atentos a ver Lo que pasa Seguramente lo van a presentar En China Y después Tendremos más información Al respecto A ver Que pasa Con Con la Unión Europea Y Facebook O sea Noticia Está Estoy fuera De las noticias Que había contado Pero no quería dejarlo de sacar De contarles a ustedes Hay una sentencia Del Tribunal de Justicia De la Unión Europea La TJUE Que determinó Decidió Aplicar sanciones judiciales A Facebook En los países miembros De Europa Y obligar a Facebook A que retire comentario Y contenidos ilegales Esto es toda una Complicación O sea Porque Hasta qué punto Se toma Ahora me pongo del otro lado Me pongo del lado de Facebook Sabemos que Desnudos Pornografía Algo que incite a la violencia Tiene que eliminarse O sea Esto es Acá Iba a decir en la China Pero en la China No funciona en Facebook Así que no puedo decir la China Acá O en cualquier parte del mundo Si Tiene ese tipo de contenidos Se puede Denunciar Y el contenido Se tiene que quitar O sea Estamos totalmente de acuerdo En ese tema Todos Ahora ¿Qué sucede con el contenido? ¿Quién modera el contenido? Ya sabemos que Facebook Tiene un sistema De moderación de contenidos Para tratar de cubrirse Y todo ese tipo de cosas Ahora La sentencia Habla de comentarios Habla de Contenidos similares Equivalentes Que deberán ser eliminados Por Facebook Si un juez europeo Los declara ilegales Esta misma normativa Podría extenderse A otras redes sociales No solamente a Facebook En principio Están atacando a Facebook Y De alguna forma También están poniendo Algún Recorte A la libertad de expresión De las personas Vuelvo del mismo Al ejemplo anterior Si pongo contenido Si ponemos contenido Que digamos Viole Que haga algo Que está fuera de lugar Y que todos Podamos hacer una condena Y que ya no tenga que estar La Unión Europea Ni Estados Unidos Ni UCA Ni nada Que se le parezca Todos vamos a hacer La condena Digamos Correspondiente Si vemos contenido De pornografía Vamos a denunciarlo Si vemos desnudo Lo mismo Si vemos alguna cosa Lo vamos a denunciar Y ya no tenemos que recurrir A un tribunal supremo Para que pueda Accionar contra Facebook Eso lo hace Inclusive si Facebook Detecta ese tipo de contenido Lo elimina directo Esto es algo que sucede La sentencia Se explica Como el artículo 14 De la directiva 2000 Barra 31 Ya contemplaba Esa eliminación De contenidos ilícitos Y eximía A las empresas Cuando no tenían Conocimiento De esa actividad O cuando actuaban Con prontitud Para retirar los datos Esto es más que lógico Es bastante complicado Que un prestador Como puede ser Facebook Como puede ser Twitter Un prestador De un servicio En definitiva Nos brinda un servicio No queda otra Estén Los usuarios Subiendo contenido Ilícito Y bueno Quizás Facebook ya tenga Los robots Para estar tomando Esa información La inteligencia artificial Que tiene Integrada Seguro lo detecta De forma Rápida Antes que Nosotros Pero Lo que dice Es que Si por ejemplo Facebook no está En conocimiento Bueno No tiene la culpa Usan la plataforma Pero él tampoco Le dice a la gente Si subí contenido Ilícito No le dice eso No está la idea De Facebook Hacer eso Le podemos criticar Un montón de cosas Pero La idea de Facebook No es hacer eso Y aparte Le juegan contra Terriblemente Y después El otro tema También es Para tratar De salvaguardar Las empresas De servicios Como Facebook Por ejemplo Es la prontitud Para retirar Los datos Es decir Si por ejemplo No se dio cuenta Facebook De un contenido Ilícito Y es denunciado Y Facebook Ataca directamente Y pide O pide El Tribunal Supremo Porque una persona En vez de Denunciarlo en Facebook Lo denuncia Ante la justicia Bueno Ahí ya Cuando recibe Facebook La demanda De ese contenido Puede tranquilamente Si lo hace rápido Eliminarlo Y si lo elimina Entonces Va a retirar Algún tipo de problemas O sea No va a tener inconvenientes En todo eso Hay un montón De puntos En la sentencia Son más de 37 Así que No voy a tocar Cada uno de ellos Después le voy a pasar Un enlace Para que la puedan ver Y creo que es interesante Además de todo esto Tenemos alguien Que se está sumando A lo mismo Que tiene que ver Con el Reino Unido El Reino Unido Estados Unidos Y Australia Se unen Para pedir a Facebook Que rompa El cifrado De Whatsapp Por motivos De seguridad pública A ver No tiene mucho Que ver con el contenido Pero de alguna manera Si El contenido Que nosotros Utilizamos El contenido Que nosotros Enviamos En cualquiera De las tres redes El Reino Unido Estados Unidos Y Australia Están pidiendo A Facebook Que rompan El cifrado Hay una carta abierta Que se publicó Desde BuzzFeed Que les voy a poner El enlace Lo voy a abrir Porque si no Me lo voy a terminar Olviendo En donde El fiscal general De Estados Unidos William Barr El secretario El secretario De Naciones De Estados Unidos Kevin MacEllam El secretario De Estado Del Departamento Interior De Reino Unido Priti Patel El ministro interior De Australia Peter Dutton Piden a Facebook Que detenga Sus planes De implementar Cifrado Extremo Extremo En sus aplicaciones De mensajería A ver Si está cifrado Whatsapp Por ejemplo Está cifrado Lo que pasa Que Facebook Ya sabemos Quiere unificar Las tres redes Las tres plataformas Las quiere unificar En mensajería Y que cualquiera Puede responder Si te escribió En Facebook Te puede responder En Whatsapp Si te escribió En Instagram Te responde En Whatsapp O en Facebook O al revés Entonces de esta manera Es como que se va a unificar Todo Esto De alguna forma Tiene que ser seguro Y es lo más lógico Que sea seguro Lo que pasa Que como siempre pasa Vale la redundancia A los gobiernos Les molesta Cuando no pueden Romper un cifrado Porque Quieren tener el control O sea Quieren tener el control Completo De las redes Y quieren ganarles A Facebook En este caso Como le ganó En su momento A BlackBerry En varias partes del mundo ¿Se acuerdan? Con lo que será El BBM famoso BlackBerry Messenger Les ganó Y eso fue La ruina De BlackBerry Messenger El famoso Bing Bueno Fue la ruina De BlackBerry Messenger Y acá quieren hacer lo mismo Acá de vuelta Punto a favor de Facebook Yo creo que Facebook No tiene que brindar Ese tipo De rotura O que se pueda Abrir un cifrado Quizás lo haga Y no nos enteremos Pero realmente No lo debería hacer Debería ser cerrado Y bueno A ver Si están pasando Si están pasando Información Peligrosa Delicada Si entran en Facebook Y digamos Rompen el cifrado Pueden leerlos Todos los mensajes De Facebook Whatsapp O de Instagram Porque lo van a unificar Y lo van a cifrar Excepto Whatsapp Que ya está cifrado Si Lo Lo terminan Rompiendo La verdad Va a terminar Perjudicándonos A nosotros Y además Convengamos Que Whatsapp Ya tiene ese cifrado Entonces Si quieren unificar Las plataformas Las tres plataformas Tienen que tener El mismo sistema cifrado Si no No sería lógico ¿No? Se entiende ¿No? O sea Si van a unificar Una plataforma Tiene que ser todo igual O sea No creo Que lo puedan hacer De otra forma Bueno Esta carta Fue redactada El jueves Y se publica Mañana Viernes 4 de octubre Bueno Max Zuckerberg Saben que no quiere ser nada Inclusive también tiene Una senadora Que le pide Que divide O sea Que venda la empresa Que venda No Facebook Sino que se quede con Facebook Que venda Instagram Que venda Whatsapp Por todo el poderío económico Y el poderío De la información que tiene El poder Es este El poder Está del lado De la información Esto No hay más dudas Al respecto Así que bueno Estaremos viendo Qué pasa En los días Subseguientes La semana que viene Les contaremos A ver si hay alguna novedad Pero hasta ahí Nos quedamos A ver Qué más tengo por acá Tengo Tengo más noticias Para contarles Google Play Music Empezó a desaparecer De la tienda A ver Voy a hacer una prueba En vivo Que no No lo hago A ver si puedo Instalar Google Play Music Ver si la tengo En la tienda Google Play Vamos a ver Esto lo estoy haciendo En vivo En vivo no me ven Ustedes Pero créanme Que lo estoy haciendo En vivo Vieron que yo Les expliqué Les conté El otro día Si todavía La tengo La tengo Para abrir Si me abre Les conté Les conté El otro día Que la gente De Google Lo que Lo que Intenta Es Eliminar Google Play Music Y digamos Empujar Lo que sería YouTube Music Y es más que lógico Que empuje YouTube Music Por una cosa Más que lógica En relación A que Van a vender El servicio premium Y de YouTube premium Se vende El servicio Entonces al venderse Digamos Se están ganando En cambio Google Play Music Podemos pagar un álbum Podemos subir Nuestra música Pero esto Son cosas que A Google No les interesa O sea No está bueno Debe haber formas Para subir música A YouTube Music No lo sé Pero por ejemplo A Spotify Hay una forma Se puede subir Nuestra propia música Que tenemos en MP3 Por ejemplo Archivos en MP3 Ripiados De los CDs Originales Obviamente No haciendo Ninguna apología De delito Ni nada Que se le parezca Bueno O sea Esa música La podemos subir Tranquilamente Al servidor Y al subirla No tendríamos Ningún tipo De problemas Eso en Spotify Ahora no sé En YouTube Music No la uso A pesar de que Tengo la versión Al haber pagado O pagar todos los meses YouTube Premium Tengo la opción Pero Lo que está haciendo Es de a poco Ir quitando Google Play Music Donde lo va a quitar Seguro Es en Android 10 En Android 10 No va a estar Más De ninguna manera Google Play Music Y va a estar YouTube Music Directamente Así que Acostumbrarse Muchachos Ya sabemos Que Google Hace las cosas Como quiere Y modifica Las cosas Como a él Se les ocurre Y es otro servicio Que va a eliminar Google De la lista Interminable Que ha sacado Hace mucho tiempo Que le hemos mencionado El año pasado Creo En donde Saca y saca Servicios Y trata Digamos De empujar otros Esto es lo que Hasta el momento Sabemos Igualmente Les vamos a estar Comentando Cómo Va avanzando Esta situación El Mario Kart 2 Yo no sé Si lo jugaron A mí particularmente Me encantó Está muy bueno Funciona En teléfonos De gama Media Perfectamente Calculo Y me animo A decir Que en teléfonos De gama baja También Y esto Hizo Que los usuarios Lo empiecen a adoptar Muy fuertemente De hecho En una semana Dio Dos sorpresas Primero En descargas Y ahora Ha sido Descargado En una semana 90 Más de 90 Millones de veces Un número Elevadísimo De descargas Superando Cualquier tipo De juegos Anteriores De Nintendo Pokémon GO También lo superó Superó Absolutamente Todo Después Bueno Tenemos Algunos números Ahí dando vueltas En iOS Son 36.5 Y en lo que sería En la versión Por el otro lado 53.5 Es un número Elevado Realmente De descargas Aptodia Fue Quien sacó El informe Y bueno Lo hemos comentado Acá Disculpen Pero tengo Como me estarán Escuchando Tengo un pequeño Problemita En la voz Y bueno Tuve que hacer Dos cortes Espero que no se den cuenta Pero bueno Tuve que hacer Dos cortes En el programa Y vamos a tratar De terminar El programa Lo mejor posible Sin hacer tantos cortes Esto es uno De los motivos También Que algunos Me han preguntado ¿Por qué Ariel no salía Más en vivo? Que salía En vivo En Castbox FM No puedo salir Porque Realmente La primavera O sea Digamos Del hemisferio sur Tenemos primavera El hemisferio norte Tiene Lo que sería El otoño La primavera La gente Está Muy bien Tiene muy buen Marketing Pero realmente No es tan buena Y más para la salud Las personas alérgicas Como yo Les pasa este tipo De cosas Empiezan a estornudarse Empiezan a tener fatiga Fatiga Los pulmones Empiezan a tener problemas A mí me pasa eso Digamos Tengo problemas En primavera Bueno Es algo que tampoco Reniego Pero bueno Ya de toda mi vida Que tuve problemas En estos cambios De estaciones En donde empieza Aparece Toda la polución Toda la porquería Que andando vueltas En el aire Empezamos a tragar Todas las personas Que vivimos En este estado De Digamos De estado No me sale Esto no tiene que ver Con la Con el tema Digamos Alérgico Que tengo Pero bueno Con este Digamos Con esta estación No he estado La primavera Bastante complicada Sepan Disculpar Nuevamente Mis parates Y esas cosas Porque estoy Luchando con la voz Para poder terminar El programa Bien Por otro lado Tenemos que Google Play Store Empieza a activarse O ya está Activo En Modo oscuro Ahora En donde está En modo oscuro No lo busquen En Android 9 No lo busquen En Android 8 Porque está disponible Para Android 10 ¿Es tan importante Tener realmente El Google Play Store En modo oscuro? La verdad Yo creo que no No es tan importante ¿Cuántas veces por día Entramos Al Google Play Store? Particularmente Entraré una o dos Para ver si hay una actualización Porque estoy detrás De la actualización Como ayer estaba detrás Por ejemplo En modo restrictivo De Instagram Que se los conté anoche Hoy entré Por ejemplo Que vi que Hubo una actualización Para Gmail Me fijé Si la actualización De Gmail Me tenía En modo oscuro Lo voy a volver a probar Y no tengo El modo oscuro En Gmail Algo que la verdad Me molesta Porque ahí si Estoy más tiempo En el día De yendo a correos Electrónicos Y todo ese tipo de cosas Estoy más tiempo Me voy a configuración General Y el modo oscuro No aparece El modo oscuro En Gmail Va a caer En algún momento Va a estar disponible Hasta el momento no Pero va a venir El modo oscuro Así que Ténganle paciencia Al mismo Lo que tiene En relación A la tienda No sé A no ser que Se la pasen Leyendo Las revisiones Que ponen Los comentarios Que ponen Las personas No le veo Tanta necesidad Se entiende Que hay una Hay una historia Detrás Con el tema Del modo oscuro Que es Más que lógico El tema El tema De economía De pantalla Y un montón De cosas Que obviamente Son importantes Y que además A nivel visual Tiene menor impacto Para nosotros O sea Es mejor tener Un modo oscuro Que un modo claro Si no Pueden ir poniendo Que se vaya Oscureciendo El teléfono Y se van a dar Cuenta Que en la medida Que va pasando El tiempo Lo estamos viendo En el mismo día Y vamos llegando A la tarde Noche Nos hace mal El reflejo De los teléfonos Entonces Está bueno Que ese auto Corrija Esto ya va Directamente Con Android Lo tiene Que se va Oscureciendo En la medida Que van pasando Las horas Y hace que Nuestra vista Este más descansada Eso habría que ponerlo Para cuidar Nuestra vista Recuerden Que los que Aunque sean Nativos digitales El que está Escuchando O sus hijos También Recuerden que La pantalla De celular También daña La vista Mientras más La vemos La pantalla No deja De tener Algo dañino En sí Así que Particularmente Creo que La mejor opción Para cuidar Nuestra vista De acá A muchos años Es activar El modo Que se va Oscureciendo En la medida Que va pasando La noche El modo Nocturno Que uno Lo va poniendo Y le puede decir Los grados Que quiere O sea que Está bueno Inclusive Cuando leemos Libros O algo En digital El modo Nocturno Creo que Es la mejor Opción Yo lo hago Ustedes me dirán Pero bueno Ariel manejo El brillo Le bajo El brillo Bueno Sí Está bien Pero El color En sí Tiene Una pequeña Diferencia Y bueno Terminando Con el tema El modo Oscuro Y todo ese tipo De cosas Que yo Particularmente Lo estoy usando No hace mucho Creo que Está muy bueno Usarlo Inclusive Uso el modo Oscuro En el día Por ejemplo Twitter Tiene la posibilidad De ponerlo En automático Cuando va llegando La noche Se pone En modo Oscuro Directamente Y en el día Lo tenés En modo Claro O sea En el modo Convencional Twitter Lo hace Directamente Desde la aplicación Y lo activamos Algunas aplicaciones También lo hacen Pero creo Que está bueno Particularmente Lo que hice En Twitter Es ponerlo En modo Oscuro También lo tengo En Telegram Lo tengo En Youtube Lo tengo En la mayoría De las aplicaciones Que me lo permiten Lo tengo Y también Tiene un beneficio Que seguramente Ustedes saben Es que consume Menos batería Que digamos Iluminar Completamente Fuertemente La pantalla En colores Claros Hace que gaste Más batería Al teléfono Así que si lo ponemos Más oscuro Gastamos menos batería No creo Que sea un gran Porcentaje No sé Cuánto Sería el porcentaje No creo Que sea mucho Pero en definitiva Algo de batería Borras Y también Proteges la vista Aunque en algún momento Vamos a pasar los 40 Yo ya lo pasé hace un rato Y cuando tengamos Más de 40 Vamos a empezar A darnos cuenta El mal uso Que hicimos en su momento Yo recuerdo Cuando en mi pantalla Del Nokia N95 Miraba películas Miraba series O sea Cuando estaba Netflix Recuerdo Del N95 Estoy hablando De hace 10 años atrás Miraba Netflix De hecho Los Lo terminé de ver En el N95 En la cama Con la pantallista Esa chiquitita Que creo Era 3 pulgadas Ahí creo Que más eso no tenía Y la verdad Que no está bueno Hacer eso O sea No está bueno Es preferible Hoy por hoy Tener un Chromecast Un Apple TV O digamos Un Roku ¿Por qué no? Y verlo en pantalla grande Cuando queremos Prestar atención A un dispositivo O una pantalla Ahora Si estamos Viajando Y queremos ver Algún video corto Bueno Es una buena opción Cada vez se ve más gente Mirando videos En transporte público Y antes de terminar La noticia Digamos Que da color Al programa de hoy Que la venimos hablando Hace mucho tiempo Y es que En este caso Y es lamentable Porque La chica Terminó muriendo Un trágico accidente Estaba cargando Su celular En la mesita De noche Podríamos decir O sea Ahí voy a abrir La noticia oficial Que la publicaron En UCA A ver A ver A ver Que pasa 14 años Tenía esta chica Y bueno Dejó su teléfono Mientras Dormía En la almohada Terminó Seguro Recalentándose No tener refrigeración O lo que sea Y lo que hizo Fue explotar La batería Explotó la batería Y el teléfono Estaba muy cerca De la cabeza Entonces La explosión Le produjo Un daño irreparable Que la terminó Matando O sea Casi al instante Terminó matando Esto es porque Se acostaba Escuchando música Mientras el dispositivo Estaba cargando Haz lo que yo diga No lo que yo haga Aclaro primero No está bueno Poner el teléfono A cargar En la mesita de noche O la mesita de luz Como decimos Acá en Argentina No está bueno Si lo vamos a hacer Pongámoslo lejos Nuestro Porque La falla Electrónica Es muy común Tenés un cargador Ultra Power Que por ejemplo Puede llegar a fallar El microprocesador No está funcionando bien O tiene X motivo Recalienta más Le brinda más tensión La batería Se infla Se infla Se infla Hasta que no puede Litio No puede Ahí ya está Bien apretado Explota Esto es lo que sucedió En este caso Y bueno Terminamos Terminamos Muriendo la chica Acá veo la foto Y digo Por Dios No sabemos Que teléfono es Porque No trascendió Que teléfono Era Que marca Era O sea Por lo menos Hasta el momento No salió Vemos la imagen Del teléfono O sea La foto del teléfono Está explotado Yo creo que acá No tiene la culpa Fabricante Esto Se los voy a dar A modo de recomendación Lo único que si veo De marca Es una memoria Micro SD Kingston De 16 GB Que es lo que se ve En la foto Eso es lamentable Realmente ¿No? Los familiares Obviamente están Desbastados Por esta situación O sea Haberle Haber fallecido Los padres Me imagino Lo que debe ser Por un Mísero teléfono Que no vale La pena La vida De una persona Por un teléfono Y mucho menos Por un descuido En este caso Fue un descuido Voy de vuelta Si pueden esquivar Poner el teléfono Cerca de ustedes Cuando están durmiendo Mejor No se les ocurra Cargarlo Como hizo esta chica Y dejarlo en la cama Cargándose Traten de no usarlo Cuando lo están cargando Y si lo están usando Estén atentos A cuando lo usen Y si ustedes ven Que lo están usando En la cama Como le pasó a esta chica Y ven que se están durmiendo Se están durmiendo Se están durmiendo Lo que hacen es Dejar el teléfono En la mesita Un poco más Alejado de nuestra cara O de nosotros En sí Alejado también De la cama Porque En este caso Explotó Pero tranquilamente Podría haberse Prendido fuego Como pasó Con los Galaxy Note 7 ¿Se acuerdan? Entonces ¿Se prende fuego? ¿Qué se prende fuego? Se prende fuego La cama Se prende fuego La chica El chico El que esté ahí En el lugar La casa Y es un problema Cuando dormimos Nos desconectamos Si querés escuchar música Cuando estás durmiendo Y querés dormirte Con la música Dormíte No hay problema Pero ponelo en un costadito En un costadito En donde No está arriba una sábana O una Una cama en sí Porque además También hay que tener En cuenta algo El teléfono Tiene Una disipación Específica De temperatura Ustedes vieron Que los teléfonos Que son de acabado metálico La parte trasera Levanta temperatura Y está pensado A propósito Y ustedes dicen ¿Pero por qué levantan Temperatura? Porque El calor que irradia El consumo Que se hace Se irradia en calor Entonces ¿Qué pasa con la irradiación De calor? Si nosotros La tapamos completamente Eso corre el riesgo De no poder disiparse El calor Con la temperatura Ambiente ¿Y qué pasa? Termina Como en este caso Explotando Por un motivo Totalmente absurdo Tampoco Está bueno Ponerlo En la cama Porque la cama Obviamente es Mullida Y el teléfono Puede hundirse Puede Cubrirlo Completamente Y esto Genera un recalentamiento Que puede Terminar en lo que pasó Tampoco está bueno Con una portátil La portátil Es exactamente Lo mismo La portátil Acá tenemos otro problema Tenemos el calentamiento De las portátiles En donde Digamos Este Sufre más calor Y ahí Quizás No sé Si puede llegar A explotar Es más difícil Que una portátil Explote Porque tiene Como más espacio Tengan siempre en cuenta Que un teléfono Está optimizado Internamente Con los componentes Lo mayor De la mejor manera posible ¿Para qué? Para poder poner Una batería más grande Ya que no avanzamos Con Baterías Que no sean De silicio De litio De litio No estamos avanzando Entonces ¿Qué es lo que hacen Los fabricantes? Tratan de achicar Todo La plaqueta Tratan de achicar Todo Digamos Ubican Los agujeros De la microSD La SD El jack Esto El otro Lo van ubicando De una manera Que tengan más espacio Para poder ponerle Baterías más grandes Entonces Pasan los 3000 mAh En un teléfono De 5 en adelante pulgadas Y bueno Es un tema Hay que considerar Y que el teléfono No sea muy pesado Que no sea muy Muy ancho El equipo Entonces Son varios puntos A tener en cuenta Sí Obviamente Son varios puntos Y esto Puede generar Problemas De recalentamiento Justamente Porque Al estar todo Muy compacto El micro También levanta Levanta temperatura No tanto Como levanta Una batería Cuando carga Ustedes fíjense Cuando están cargando Toquen el teléfono O sea No con la funda Sino toquenlo directamente De manera que tiene Temperatura del teléfono Porque está cargando Otra cosa Que yo no estoy Muy de acuerdo Excepto En los equipos Que vienen con funda Porque Quiero pensar Que el fabricante La funda de silicona De gel Que le puso No va a influir En la disipación Del calor Quiero pensar eso Pero Si el teléfono No viene con funda Particularmente No le con profunda Porque Por dos temas El primero De ellos Es que me gusta Ver el teléfono Con el acabado Real que tiene Y el segundo Punto Es la Disipación De temperatura Así que Mientras se cargaba Y fue la causa De la muerte Según los reportes Locales Esta chica Tenía 15 años 14 o 15 Y bueno La verdad Que falleció Por una causa Más que Más que Tonta Y No ella La causa La verdad Que Veo Veo la foto De la chica Y uno se pone a pensar Cuántas veces Habremos hecho esto Nosotros Nos pusimos a cargar El teléfono Y lo tenemos En la mano En la cama Y uno Se puede dormir Con el teléfono Se cae en la cama Y si está cargando Es un problema Así que Como recomendación Final Les digo No utilicen El teléfono Cuando está cargando Y mucho menos Utilicen el teléfono En el oído Que hubo muchos casos En donde Personas que estaban Cargando el teléfono Con el cable puesto Con carga común Esto pasó Con carga común Ni siquiera Con carga rápida Que tiene más voltaje Después se autorregula Pero no importa En donde Se lo pusieron en el oído Y le explotó No conozco Al menos Algún caso Que se haya O quizás No lo recuerde Pero no conozco A nadie Que se haya Fallecido Por escuchar Hablar por teléfono Directamente Y que le explote El teléfono Que se sobrecalente Tanto Que termina explotando Por lo general Lo tiran al piso Cuando ven que calentó Lo sueltan Y se cae Y digamos Si explota Explota en el piso Y no pasa más que nada Que se destruye el teléfono Y otra cosa O sea No usen el teléfono Cuando están cargando Cuando se van a acostar Y si lo tienen cargando Y si lo tienen cargando En la mano Y van a dejarlo Por algún motivo En especial Déjenlo a un costado Si lo pueden cargar En un lugar Alejado de la cama Mejor todavía Donde no tenga Ningún Ningún material combustible Que se pueda prender Papel Por ejemplo O sea No lo pongan Arriba de un cuaderno De un blog de notas O hojas en sí No lo pongan Ahí arriba A cargar Traten de ponerlo En una superficie rígida Que no tenga problemas Y que se siga Disipando el calor Como corresponde Un punto importante Siempre utilicen Los cargadores Originales Del equipo Esto es muy importante Si se les rompe El cargador Vuelvan a comprar Un cargador original Del equipo Porque hay muchos Cargadores Que son truchos O sea Que son falsificaciones De los cargadores Originales Que se venden En la calle Inclusive Y que no son De las marcas Son truchos Están Ploteados O están dibujadas Las marcas Pero no son esas Y esos cargadores Tienen su problema Utilicen los cables Originales también No solamente Para proteger Este tipo de cuestiones Sino también Para proteger El teléfono Si usamos Un cable USB-C Digamos Barato Económico Y que No está bien probado Ese cargador Ese cable USB-C Puede que termine Arruinando nuestro teléfono Así que Tratemos siempre De utilizar los componentes Y los accesorios Que vienen en el equipo Y si no Conseguir Comprar uno Exactamente Parecido O de la misma Marca Como para quedarnos Tranquilos Que no tengamos Inconvenientes Lamentablemente La noticia Ya se las dije No voy a Aundar más En el tema Se llamaba Alau Asetskiski Alzabet De 14 años Escuchando Música En su aldea En Bakstove Kazajstán O sea Es lo que Lo que sucedió Escuchaba música En su pueblo En la cama Y bueno Termino pasando Esta situación No me arriesgo De decir El modelo Teléfono Pero me imagino Por donde viene Por donde viene La Digamos La marca Espero que les haya gustado El programa Disculpen Se me está Trabando muchísimo La voz Estoy haciendo Demasiada fuerza Como les dije Así que bueno Hice lo mejor Que pude En el programa Saben que pueden Seguirme desde Twitter Mi nick es Arroba Ariel En Telegram Nuestro canal Es Radio Y Podcast Nuestro sitio web Infocertec Punto com Punto ar Si nos quieren apoyar Lo pueden hacer Desde Patreon Que es www.patreon.com Barra radio www.patreon.com Barra radio Muchas gracias Por escucharme Y nos volvemos A encontrar El lunes O sea con otro Nuevo podcast Desde Radio Buen fin de semana Para todos